Buenos días, me voy a dar un poquito de prisa porque la Cari ya me está metiendo a caña de que tiene que hacer cosas en casa y que no puede estar esperando a que yo grabe, así que voy a ser breve. Normalmente no hago vídeos de este tipo, pero en este caso me gustaría mostraros un juguetito nuevo que me he comprado ayer por la tarde. La verdad es que iba por el modelo inferior, pero al final le dije a la Cari, mira, por la diferencia del precio que hay, me voy a tirar por el más corto. Así que nada, me he pillado la Canon EOS R6 Mark II, que es la que viene a sustituir a mi Canon EOS R. No os voy a cansar con cuestiones técnicas porque he tenido un montón de reviews y vamos a ir al grano a lo que nos interesa. Las casas venden sus productos, todos son los mejores, pero después hay que probarlos. Así que ayer salí a probarla, todavía no la manejo bien, si es verdad que enseguida te haces a los botones porque son súper cómodos y muy intuitivos. Y la verdad es que os tengo que decir que me ha sorprendido hasta el punto de que he decidido hacer un vídeo sobre la prueba de campo que hice a Yertaz. La cámara en definitiva es un pepinazo y lo que más me ha sorprendido es el rango dinámico que tiene. El rango dinámico dentro del cielo de tierra, ahora mismo no lo tengo puesto ningún filtro y prácticamente no, por lo menos en vídeo como que veo que casi que no le hace falta. Y los ISO altos, o sea, prácticamente no tiene ruido. O sea, hice pruebas en HDR a 25.600 ISO, hice pruebas en perfiles logarítmicos. Y yo por lo menos, yo no noto el ruido. En cuestiones fotográficas, hice unas fotos de paisaje y sí es verdad que no tengo pequeños halos en los bordes, en el contraste de los objetos, pero yo creo que es más cuestiones de configuración de la cámara que realmente del potencial de la misma. Evidentemente tengo que ponerme las pilas con el manual porque si no, no le sacaré el rendimiento. Estas cámaras son para empollarse el manual y sacarle todo el rendimiento. Pero ya os digo que las pruebas que hice ayer por la tarde me quedaron acojonado. El enfoque es otro punto fuerte, que la verdad es que la Canon que yo tenía antes, la Canon EOS R, era un poquito coñazo, lo aparecía constantemente, era un rollo. Y estas lo han mejorado muchísimo. Y además una de las cosas que me gusta es que el cambio de foco no se hace con los molestos zoom estos, sino que es directo de uno a otro. Fijaos aquí, en este plano, cómo va trackeando a los corredores y la verdad es que es muy suave. Luego el tema del 4K, el recorte ese que tenía, a mí me mataba porque prácticamente hacía inservible el 4K. También he probado la alta velocidad. Eso sí, para aprovecharla en modo de alta velocidad, me parece que llega hasta 180 frames por segundo, hace falta un tarjetón bastante rápido. En la cuestión fotográfica, aquí os muestro, por ejemplo, un RAW en crudo a 102.000 ISO, que es una burrada. Y fijaos que prácticamente es que no tiene ruido. Creo que esta, para mí, va a ser la cámara definitiva. Por lo menos para el tipo de contenido que yo hago. A mí no me patrocina nadie, yo me tengo que gastar los urdeles, pero me parece una apuesta muy interesante. Y os animo a que, si podéis, os la pilléis. Y nada, si os ha gustado el vídeo, dadle like y suscribíos al canal. No creo que vuelva a hacer otro vídeo de este tipo. Ya os digo que no me dedico a hacer este tipo de contenido y lo obtenéis por la red, pero sí para otros contenidos que haré con esta cámara. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!